Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a estudiar y compartir conmigo la devoción metotina para parejas que hoy trae como título, El amor se sacia en Dios. Nuestra cita bíblica la encontramos en Isaías 58.11 El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que nada en tu caja de talentos y recursos puede reparar el daño que produjo el pecado en tu corazón. Jesús es el único que puede proveer lo que te falta. Si lo recibiste por fe y le entregaste su vida para que Él la administre y la guíe, su Espíritu Santo está renovando tu corazón. Su sabiduría, su gracia y su poder ahora pueden derramarse en todo lo que hagas, incluso nada menos que en tu matrimonio. Sin importar si es algo nuevo para ti o si sigues a Jesús desde hace bastante tiempo, es hora de que afirmes esto en tu mente. Necesitas a Dios todos los días, dependes de su gracia y su misericordia en este momento y cada día desde ahora en más, como cuando recién creíste. No se trata de una propuesta de medio tiempo, porque Él es el único que puede saciar, aunque todo lo demás te falle. Yo hoy quiero que profundices en lo siguiente. Lee Mateo 5 del 1 al 3 y observa las primeras palabras que dijo Jesús en su primer sermón que aparece en la Biblia. Ser pobres en espíritu significa estar en quebranto espiritual y depender completamente de Dios siempre y para todo. El reino y el poder de Dios obran en la persona que vive de esta manera. ¿Serás tú una de ellas? Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día maravilloso. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministris.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima!